Debo confesarles algo, es algo de mi pasado que afecta a mi futuro, es un secreto que he guardado por muchos años, una historia que no le he contado a nadie, ni siquiera a Andrés. No te pierdas, y vuelvo a ti, una historia exclusiva con Camilo de mi corazón insiste, muy pronto, solo por telemundo.com diagonal ches, vive la emoción. Presentado por Chaves.